Hemos tomado conocimiento a través de las declaraciones de algunos dirigentes del sector en virtud de que se estaría condicionando la aplicación de las medidas de restricción al transporte público a un eventual incremento de los pasajes. Al respecto, quiero manifestar empáticamente que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no acepta ni autoriza ningún tipo de incremento en el pasaje del transporte público, y esto es bueno puntualizar, ninguna medida o restricción está sujeta al incremento del pasaje en el transporte público. Recordemos que de acuerdo a las recomendaciones y la resolución emitida por el COE departamental se ha establecido como una de las medidas la reducción del aforo en las unidades del transporte público. Estamos en proceso de análisis de estas medidas, aguardando una nueva reunión con el COE departamental para ver cuál es la magnitud y cuáles son las condiciones operativas y los plazos para la implementación de esta restricción en el transcurso de los próximos días. Pero reitero, de ninguna manera se acepta ni se autoriza un incremento en el pasaje del transporte público.